Bueno, en su primera semana de estreno de Que te perdone Dios, así se llama, ha generado mucha tensión por parte de los televidentes. Un título fuerte, ¿no? Bastante. A continuación, Stephanie Bradford tuvo la oportunidad de entrevistar a Laisha Wilkins. Laisha Wilkins, te tenemos de regreso en las telenovelas con Que te perdone Dios, donde interpretas dos personajes, ¿no? Y me imagino que esto ha sido un reto muy grande para ti, porque son dos personajes completamente diferentes, aunque son gemelas. Sí, la verdad que sí, sobre todo como la técnica de grabación, que tenemos que detener todo, entonces cambiar al otro personaje y regresar como a la misma escena y todo tiene que no moverse ni un pelo, entonces es como un poco más lo complicado. ¿Cómo haces para ser dos personas básicamente al mismo tiempo? Sí, no, la verdad es que sí está difícil, porque de repente sí tienes que marcar como ciertos modismos o ciertos gestos de cada personaje y no, como que te confundes, pero muy divertido. Ahora, ¿qué podemos esperar de ambos personajes? ¿Cómo se van a ir desarrollando? Híjole, la verdad es que ese es un misterio y ese es el chiste como de toda la historia entre ellas dos, porque son dos gemelas, pero nadie sabe que existen estas dos gemelas. Entonces, arman por ahí esta trama y este misterio se va desarrollando a lo largo de la historia. Ahora, en la historia hay varios como triángulos amorosos, ¿no? ¿Cuál haces tú? ¿En qué triángulo amoroso estás? O sea, yo estoy más con, ya con los mayores, ya pasaron los años, lo tengo que comprender, ¿no? Que me hablan para el elenco juvenil y yo como que... ¿Ya te gustan los mayorcitos? Ya, ya, está bueno con los mayorcitos, entonces sí, juego más con la historia de los grandes. Ahora, que te perdone Dios, ¿hay algo que tú no perdonarías nunca? La traición y la infidelidad a mí me parecen cosas muy fuertes, definitivamente, pero tanto como no perdonar, pues depende tal vez la situación. No soy una mujer rencorosa, honestamente, pero cuando sucede algo que dices, híjole, esto me está sobrepasando, se lo dejo a Dios. Ahora sí que te perdone Dios.